Ok amigos, bueno, vamos a comenzar entonces y los que ya estén un poco rezagados, entonces bueno, que se unan más tarde. Nuevamente, bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Les estoy dando las gracias de antemano por estar presentes en este seminario que vamos a estar hablando hoy sobre el Twizport. Mi nombre, como bien dice la diapositiva, es Jorge Fernández y soy el gerente de productos para las regiones de Latinoamérica y de España por RF Elements. Entonces, bueno, sin esperar nada más, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva de esta presentación. Bueno, el Twizport ya sabemos que es un conector de guía de ondas propiedad de RF Elements para conectar el radio con la antena. El Twizport tiene esencialmente un par de ventajas. En primer lugar, debido a que es un conector de guía de onda, el Twizport introduce video virtualmente cero pérdidas en el sistema. Esto es muy importante para lograr un excelente rendimiento de radiofrecuencia. Y en segundo lugar, el Twizport combina el montaje del radio y la conexión de radiofrecuencia en una única interfaz fácil de usar. Por lo tanto, es extremadamente fácil y seguro de operar. El Twizport no es solo un conector de radiofrecuencia entre la radio y la antena, sino que también monta la radio en la antena al mismo tiempo. Cuando usted inserta y gira la radio, se bloquea automáticamente y permanece montada. El desbloqueo es igual de fácil. Solo tiene que girar el anillo de bloqueo exterior y el radio se libera. Vamos a dar entonces un vistazo a las partes de las cuales está hecho el Twizport. Entonces, ya les comentaba que vamos a hablar un poco de Twizport a fondo. Vamos a dar un vistazo a las propiedades de radiofrecuencia del Twizport para comprender por qué funciona tan bien y cuáles son todas sus ventajas. Bien, el Twizport se basa en una guía de onda. ¿Una guía de onda qué cosa es? Es una estructura que guía las ondas electromagnéticas desde el punto A hasta el punto B y se aparece a cualquier cable. O sea, restringe la propagación de la onda a una dimensión, lo que la convierte en una herramienta eficiente para la transferencia de ondas de radio. Es esencialmente un tubo de metal lleno de aire. Aunque la guía de onda es un tipo de línea de transmisión como cualquier otro cable, la diferencia es que solo tiene un conductor. O sea, el tubo hueco en sí guía las señales armónicas, como el que se muestra en la parte inferior de esta diapositiva. Esta señal se llama armónica debido a su forma. En la práctica, la frecuencia de corte se puede medir observando qué parte de la señal de entrada se refleja desde el puerto de una guía de ondas. Si la frecuencia es más baja que el corte, la onda se refleja completamente y ninguna señal está viajando a través de la guía de onda. Tan pronto como la frecuencia de la señal de alimentación sea mayor que el corte, entonces la onda puede viajar a través de la guía de ondas libremente. Las dimensiones de la guía de onda dictan cuál será la frecuencia de corte. En caso de guía de onda circular, es su diámetro. Cuando usted aumenta el tamaño del diámetro, disminuye la frecuencia de corte. Y viceversa, cuando menor es el diámetro de la guía de onda, mayor es la frecuencia de corte. Al igual que con casi todas las cosas en el mundo de la ingeniería de radiofrecuencia, la frecuencia y el tamaño físico son inversamente proporcionales, por lo que si uno se hace más grande, el otro se hace más pequeño. La frecuencia de corte se puede calcular exactamente a partir de las ecuaciones que describen cómo viaja la onda dentro de una guía de onda. También podemos calcular cómo se distribuyen los campos dentro de la guía de ondas. Todo comienza con las famosas ecuaciones de Maxwell que describen cómo se crean los campos eléctricos y magnéticos y cómo se relacionan entre sí. Si una onda electromagnética no se propaga a través del espacio, pero sí dentro de una guía de ondas, decimos que la guía de ondas crea las llamadas condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno pueden transformarse en ecuaciones matemáticas e insertarse en las ecuaciones de Maxwell. Y después de algunas matemáticas aplicadas, pues obtenemos la solución a las ecuaciones de Maxwell que describe la distribución del campo electromagnético dentro de la guía de ondas y las condiciones que deben cumplirse para que estos campos existan. Los campos dentro de la guía de ondas se pueden visualizar de muchas maneras y nos ayudan a comprender y analizar cómo viaja la onda electromagnética a través de la guía de ondas. En este ejemplo mostramos el componente del campo eléctrico. Cuando miramos los campos en la sección transversal de la guía de ondas o mirando desde el frente, llamamos a esta distribución de campos un modo. Es un patrón que se repite periódicamente. El color del campo indica qué tan fuertes son los campos en cada punto. También podemos trazar el componente del campo magnético por separado. Con la guía de ondas circular se ven bastante similares, pero en general ese no es el caso con otros tipos de guía de onda. Además, el modo se parece bastante al campo eléctrico 1 en la diapositiva anterior. FC, en esta diapositiva que les mostramos acá, es la frecuencia en la que la señal comienza a viajar en la guía de ondas y solo tiene un modo. Vamos a llamarlo M1. Si el modo de la señal no cambiara a medida que aumentamos la frecuencia, esto sería genial, pero en realidad ese no es el caso. A medida que nosotros aumentamos la frecuencia, encontramos otras frecuencias de corte y otra y así sucesivamente. En cada uno de estos puntos de corte, un nuevo modo diferente de los anteriores comienza a propagarse y se combina con todos los anteriores creando los patrones resultantes que puede ver en la animación. Entonces, dependiendo de la frecuencia de la señal de alimentación, pueden existir múltiples modos en la guía de ondas al mismo tiempo y se mezclan y van a crear distribuciones de campo muy particulares. Cualquier modo por encima del M1 se llama modo de orden superior y además de crear un patrón de campo resultante diferente, también absorben la energía del primer modo. Entonces, la energía total de la señal de radiofrecuencia se divide entre todos los modos existentes. Todos los modos de orden superior generalmente no son deseables porque los dispositivos basados en la guía de onda funcionan de manera confiable y predecible cuando solo existe el primer modo. Debido a los modos de orden superior no deseados, el ancho de banda útil de una guía de onda es limitado. Se llama ancho de banda de modo único y está determinado por dos frecuencias. En primer lugar, la frecuencia de corte FC del primer modo M1 como la frecuencia más baja y en segundo lugar, la frecuencia de corte FC2 del modo M2 como la frecuencia más alta. Debido al comportamiento impredecible, para la mayoría de las aplicaciones prácticas, el ancho de banda de la guía de ondas está limitado a estas dos frecuencias. Ambas frecuencias se pueden calcular con precisión, por lo que es bastante fácil determinar el ancho de banda de modo único. Si tomamos un ejemplo del Twistport, con un radio de 18,3 milímetros, la frecuencia de corte del primer modo es de 4.8 GHz. A medida que nosotros aumentamos la frecuencia, comienzan a existir modos adicionales en la guía de ondas. Y tenga en cuenta que, en general, las frecuencias de corte de los modos no son igualmente distantes. Aunque la frecuencia de corte es de 4.8 GHz, hay un cierto ancho de banda de transición, por lo que se comporta bastante bien por encima de aproximadamente los 5.1 GHz. El segundo modo comienza a propagarse a los 6.3 GHz. Entonces, el ancho de banda de funcionamiento de la guía de onda del Twistport es de 1.5 GHz. Las guías de onda pueden tener varias formas, como puede ver en estos bocetos de secciones transversales de una guía de onda. Los más comunes son los rectangulares y los circulares. Cada una de las diferentes formas tiene cierta ventaja, como un mayor ancho de banda de modo único, o una capacidad de manejo de energía, pero obviamente a expensas de una mayor complejidad y un mayor precio. El ejemplo más simple de una guía de onda es una guía de onda de sección recta. Esta es para las frecuencias muy altas que puede ver al comparar el tamaño de los orificios de los tornillos en el borde de la brida con el tamaño del orificio de la guía de ondas en el medio. Y aquí, bueno, les traemos un ejemplo de una sección recta de una guía de ondas que es rectangular, que es también uno de los tipos de guía de ondas más comunes que usted puede encontrar en la práctica. Como la guía de ondas es de un metal sólido, el número de piezas de conexión es bastante limitado. Aquí les traemos un ejemplo de una curva de 90 grados para ayudar a enrutar la guía de ondas en entornos complejos. Aunque en este caso también la guía de ondas es completamente rígida, las redes más complejas aún son factibles también. Aquí puede ver una red de alimentación para un conjunto de antenas, como por ejemplo de estructuras de guía de ondas, que son un poco más complicadas. Y así es como se ve un dispositivo basado en tecnología de guía de onda. Hay bastantes secciones rectangulares de guía de ondas que terminan con pequeñas antenas de bocina y en el medio hay partes del dispositivo como amplificadores, filtros, etc. El cable coaxial o cable flexible también es una estructura que guía las ondas electromagnéticas. Dado que este es del tipo de línea de transmisión que los WISP utilizan con mayor frecuencia, tiene sentido hacer una pequeña comparación de la tecnología cable coaxial y la guía de ondas. La principal diferencia entre el cable coaxial y la guía de ondas es que el cable coaxial funciona desde frecuencia cero y tiene dos conductores, conductor interno y conductor externo, que cambia fundamentalmente la forma en que se comporta la línea de transmisión. Aquí les traemos una comparación de pérdidas de diferentes tipos de cables coaxiales y guía de onda. Las líneas rojas representan diferentes tipos de cable coaxial y las líneas negras representan tipos de guía de ondas. La pérdida más pequeña del cable coaxial comienza en un dB por cada 100 pies y es en la frecuencia más baja. Cuando comparamos la guía de onda del cable coaxial a 10 GHz, por ejemplo, es obvio que hay una gran diferencia en la pérdida del cable coaxial y la guía de ondas. En general, podemos decir que la guía de ondas tiene una pérdida de órdenes de magnitud menor que el cable coaxial. Por ejemplo, vamos a mirar el WS281. A 10 GHz tiene una pérdida de aproximadamente 0.2 dB por cada 100 pies, donde el mejor cable coaxial tiene alrededor de 30 dB por 100 pies. Entonces, siempre que necesite una pérdida extremadamente baja, la guía de ondas es simplemente una necesidad. El cable coaxial, pues, suele ser bastante flexible, lo cual es su ventaja y brinda a los usuarios la libertad de no preocuparse demasiado al configurar un sitio, porque siempre puede doblar el cable seguro necesite o envolverlo en un paquete y conectarlo a una torre. Pero también hay algo llamado cable coaxial semirrígido, que es un poco más rígido, pero aún puede doblar el cable unas cuantas veces cuando necesite instalarlo. La recompensa por la rigidez de este tipo de cable es un rendimiento más confiable, más estable y de menor pérdida en comparación con la opción flexible. Además, la guía de ondas también puede ser flexible de manera similar al cable coaxial semirrígido que les mencionaba en la diapositiva anterior. Pero, ¿qué pasa? Que es mucho más costoso que el cable rígido de la guía de ondas. Entonces, la guía de ondas flexible solo tiene sentido económico para frecuencias de aproximadamente, o sea, que son superiores a 5 GHz, porque por debajo de estos 5 GHz, el tamaño de la guía de ondas simplemente lo hace demasiado costoso. Entonces, la guía de ondas flexible tiene algunas desventajas en comparación con el rígido, como una mayor pérdida y también es relativamente frágil. Por lo tanto, tiene un menor manejo de potencia, pero en general, en caso de que no haya forma de evitarlo, también se consigue una buena opción. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas, se prefiere la guía de ondas rígida debido al precio y las mejores propiedades. A frecuencias inferiores a 1 GHz, el cable coaxial es más práctico. ¿Por qué? Porque su tamaño sigue siendo fácilmente manejable y funciona bastante bien. La guía de ondas, por otro lado, es enorme a bajas frecuencias, como puede ver en el ejemplo que se muestra en esta pantalla. Además, su ancho de banda de modo único es bastante pequeño, 130 MHz, en comparación con el cable coaxial y su precio, que también es mucho más alto. Las únicas aplicaciones donde esta guía de ondas de tamaño, de este tipo de tamaño, es justificable son los radares de alta potencia, donde cada bit de un vatio es muy importante. A medida que aumenta la frecuencia, pues entonces las dimensiones de la guía de ondas se reducen. Como se muestra en este ejemplo, a 18 GHz, el tamaño de la guía de ondas ya es comparable al del cable coaxial que funciona en una banda similar. En cuanto al ancho de banda, funcionan también de manera similar, pero la guía de ondas tiene una pérdida 7 veces menor que el cable coaxial. Para aplicaciones a frecuencias muy altas, la guía de ondas es prácticamente la única opción, porque el cable coaxial tiene demasiadas pérdidas. En términos de manejo de potencia, la diferencia entre el cable coaxial y la guía de ondas es aún mayor. Mientras que la guía de ondas puede manejar de 100 a 1000 mW, el cable coaxial puede manejar 0.01 mW en el mejor de los casos. Es una diferencia de cuatro órdenes de magnitud, por lo que no sorprende que la guía de ondas sea imprescindible para aplicaciones donde se necesita una alta potencia. En términos de disponibilidad de piezas, pues la tecnología de cable coaxial realmente es muy accesible, ya que muchos dispositivos de consumo masivo se basan en esta tecnología. Además, varias interconexiones y dispositivos simples se hicieron ampliamente disponibles en el mercado. A bajas frecuencias, aproximadamente por debajo de 1 GHz, las partes son baratas y abundantes, pero cuanto mayor sea la frecuencia, la pérdida limita cada vez más la aplicación de la tecnología coaxial. Debido a que la guía de ondas es un metal sólido y por lo tanto requiere más material para fabricarse, las piezas disponibles suelen ser más caras por debajo de 1 GHz debido al tamaño. Sin embargo, a medida que usted aumenta la frecuencia, el tamaño de la guía de ondas se vuelve más manejable, por lo que hay muchas interconexiones y piezas para trabajar. Aunque tradicionalmente la guía de ondas estaba restringida a aplicaciones militares, industriales o científicas, principalmente debido al precio, es posible desarrollar procesos de fabricación de manera que la guía de ondas también pueda ser económica. Aquí hay un resumen, una pequeña tabla resumen, de la comparación de la tecnología de guía de ondas y del cable coaxial. La guía de ondas es superior al cable coaxial en casi todos los aspectos, excepto la flexibilidad mecánica. Obviamente, porque la mayoría de las guías de ondas son de metal sólido. La tecnología de cable coaxial es adecuada principalmente para bajas frecuencias. Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la parte mecánica del twistport. La mecánica del twistport es muy fácil de entender. Aquellos de ustedes que ya usan nuestras antenas lo saben de primera mano. Un movimiento de inserción y giro simple y la radio ya queda conectada. Como cualquier otro conector, también el twistport tiene una parte macho en el lado del radio y una parte hembra en el lado de la antena. El núcleo de la simplicidad de la instalación está en la forma en que las partes macho y hembra se unen. Así que vamos a echar un vistazo detallado a eso. El mecanismo de bloqueo del twistport es un verdadero mecanismo de bloqueo rápido. Cuando se inserta la parte macho, las aletas de plástico salen de su posición predeterminada. A medida que usted dobla progresivamente la parte macho, las alas se flexionan gradualmente a la posición predeterminada que bloquea la parte macho en su lugar. O sea, el radio se instala y se monta al mismo tiempo. El anillo exterior tiene la forma de empujar las alas de plástico hacia arriba nuevamente mientras gira en sentido antihorario, por lo que el movimiento inverso libera la parte macho de la posición bloqueada y puede invertir el movimiento de instalación y desconectar el radio. También hay un tornillo de seguridad que si usted lo usa, garantiza que no se pueda desinstalar la radio sin un destornillador necesario para liberar ese tornillo. La conexión Twistport es muy segura gracias a un mecanismo de bloqueo de cuatro puntos. Esto garantiza que no haya posibilidad de liberación accidental o cualquier incertidumbre sobre la conexión. Es muy firme y estable con absolutamente cero posibilidades de desconexión en condiciones normales. La estabilidad mecánica del Twistport es increíblemente alta. Incluso después de muchas repeticiones de conexión y desconexión, el Twistport permanece completamente funcional sin signos de cambio en la seguridad de la conexión. El ciclo de vida del Twistport, por tanto, es simplemente extremadamente largo. Para un funcionamiento estable y confiable de las redes WISP, es muy importante contar con equipos que resistan las influencias ambientales. Pero no solo eso, también debe tener un rendimiento estable. Con una fabricación precisa y materiales de alta calidad, el Twistport está hecho de un entorno de radiofrecuencia perfectamente aislado del mundo exterior. El Twistport resiste cualquier clima y condiciones relacionadas con el clima mientras mantiene una operación confiable y estable de pérdidas cercanas a cero. Por lo tanto, no importa si está en condiciones de calor, frío, lluvia, polvo, humedad, el conector Twistport está hecho para durar. Gracias a la forma circular de la guía de onda, la conexión Twistport es simétrica rotacionalmente. Si la situación lo requiere, puede girar la parte macho Twistport en pasos de 90 grados a cualquier posición que funcione mejor para usted. Entonces, por ejemplo, si hay una obstrucción estructural en el sitio, usted tiene tres opciones adicionales para elegir. Como dijimos anteriormente, el Twistport, como cualquier otro conector, tiene una parte macho y una parte hembra. Veamos ahora más cerca la parte masculina al costado de una radio. En nuestro diseño de radio de referencia del año 2014, eliminamos por completo los cables coaxiales entre la radio y una antena e integramos la transición entre ellos directamente en la PCB del radio. Este cambio permitió una pérdida de potencia casi nula cuando viaja desde la radio a la antena, porque como sabemos por ahora, la tecnología de guía de onda tiene una pérdida muy baja. Este diseño de radio de referencia es una solución con tecnologías de guía de onda integrada y el conector Twistport para una conexión simple y sin esfuerzo. Dado que hay muchos radios populares de terceros que usan conectores coaxiales en la salida del radio, nosotros desarrollamos una solución que permite su uso con nuestras antenas con conector Twistport. El adaptador Twistport convierte la interfaz coaxial en el lateral de la radio en una interfaz Twistport macho que puede fácilmente usar con cualquiera de nuestras antenas. Mirando debajo de la estructura del Twistport, puede ver que hay un par de cables coaxiales semirrígidos que alimentan la parte de la guía de ondas macho del conector Twistport. Todo esto se repara en un cuerpo de plástico que se ajusta al factor de forma de un radio determinado. Dado que los cables semirrígidos son de una muy alta calidad y nosotros tenemos control sobre el proceso de fabricación de los adaptadores, la pérdida que puede introducir se minimiza y su rendimiento no se deteriora con el tiempo. Simplemente porque en condiciones normales los usuarios no necesitan manejar los cables en absoluto. No es necesario atornillar nada adentro y fuera repetidamente para que estos cables no pasen por el proceso normal de desgaste y duran mucho más tiempo que un pigtel común. La radio se instala simplemente empujándola en el adaptador hasta que escuche un sonido de clic distinto. Sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas del ecosistema Twistport es la simplicidad de la instalación. Inserte, gire y listo. La radio se instala en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas. Esto es especialmente importante para los técnicos de la torre. Cuanto menos tiempo pasen escalando la torre, más seguros estarán. Este es exactamente el requisito que teníamos en mente al diseñar el ecosistema Twistport. Al minimizar el tiempo necesario para instalar la radio, ayudamos a mejorar las condiciones de seguridad de los técnicos de la torre. A veces no está claro para nuestros clientes si necesitan comprar un nuevo adaptador para cada nueva antena de RF Elements o diferente. La respuesta es que usted no necesita en ambos casos. O sea, el tamaño del Twistport es el mismo entre todas las antenas que ya tenemos y todas las antenas futuras que podríamos tener también. Este hecho protege su inversión de las antenas con conector Twistport, pues la compatibilidad con versiones anteriores y posteriores le garantiza que pueda utilizar nuestras antenas con diferentes plataformas de radio. Entonces, si usted decide que necesita cambiar a un proveedor de radio diferente, no necesita tirar las antenas. Simplemente, cambie el adaptador para que se ajuste a la radio que desee usar y sigue usando las antenas que ya tiene, sin necesidad de comprar otras nuevas a medida que migra su red a una plataforma de radio diferente. Aquí hay una lista de nuestras antenas habilitadas con conector Twistport solo para brindarles una información completa. Por ejemplo, la fila superior muestra todos los sectores de cornetas simétricas con una ganancia que varían entre 10 y 18.5 dBi y con un ancho de AS de 90 a 30 grados respectivamente. La segunda fila muestra los sectores, o sea, las cornetas asimétricas con una ganancia de 16 y 20.5 dBi y anchos de AS de 90, 60, 30 y 20 grados. En la misma fila se encuentra el Ultra Horn para punto a punto o aplicaciones de sector estrecho con 15 grados de anchos de AS y 24 dBi de ganancia. Y también se encuentra la serie Ultra Dish con 24 y 27 dBi de ganancia y 11 y 8 grados de anchos de AS respectivamente. En la parte inferior están los adaptadores Twistport para VNT, Microtik, Cambium y Mimosa. Si no está utilizando ninguna de estas plataformas de radios populares, tenemos un TPA SMA. Un TPA que ya tiene un par de conectores RPSMA para que usted pueda conectar cualquier radio que tenga. Siempre que creemos que algo tiene sentido porque es bueno para nuestros clientes, no tenemos miedo de presentar ideas completamente nuevas a la industria WISP, que también es el caso del ecosistema Twistport. Por lo tanto, estamos abiertos a la colaboración con otros proveedores y fabricantes y nos complace apoyarlos con integración de un interfaz Twistport si así lo desean. En RF Elements, pues, abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la conexión inalámbrica fija. Estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. En nuestro canal de YouTube, además de nuestros webinars, pues, tenemos muchísimos videos de clientes que han utilizado nuestra tecnología y han visto cómo sus redes han incrementado su estabilidad y transferencia de datos. Te invitamos a que entres a YouTube en el cajón de búsqueda, teclees RF Elements y entonces ahí vas a tener todos estos videos. Y, bueno, estamos invitándolos a todos ustedes a que lo consulten y puedan conocer más. También tenemos nuestra serie de videos Inside Wireless para que conozcan más sobre este mundo de la radiofrecuencia y obtengan conocimiento que les ayuda a tomar mejores decisiones. Tenemos también un foro en línea llamado RFE Lab.com. En este foro, pues, tenemos una sección en español en la cual usted puede escribirnos para aclarar sus dudas o incluso sugerir algo interesante. Es gratis registrarse y tan solo toma unos segundos. Además, puede consultar información importante que han publicado otros usuarios. Cualquier otra duda, pues, pueden escribirnos por ahí. Abrimos un tema y entre toda la comunidad le damos respuesta a todas las inquietudes que tengan ustedes. Les repito nuevamente, Facebook RF Elements en español. Ahí pueden solicitar ingresar al grupo y, bueno, su solicitud será aprobada siempre en el menor tiempo posible. Y, bueno, nada, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y, nada, seguimos entonces el debate por las redes sociales y, nada, que tengan un feliz día y que se mantengan saludables. Hasta luego. ¡Gracias!